Tacos de hasta una hora debieron soportar quienes pasaron ayer por la avenida 21 de mayo en Concepción debido a las obras de construcción del corredor de transportes que se inició ayer en el lugar. Se comenta a cada rato que el tránsito está lento y que es incómodo para la locomoción colectiva.